En esta etapa de gestión de gobierno, lo que tenemos que hacer y lo que hemos charlado es tratar de mejorar el servicio a la comunidad. Y ustedes ven que en este momento estamos entregando camiones para mejorar recolectores de residuos, para cambiar los focos, la iluminación, ambulancia, camioneta, porque creemos que estamos en una etapa donde tenemos que ya las obras prácticamente están hechas, lo que tenemos que mejorar es el servicio a la comunidad. Es por eso que estamos invirtiendo fuerte cantidad de dinero, en esto son como 3 millones de pesos en vehículos para mejorar la calidad.